En distintos ámbitos en los que nos podamos mover, el número de personas mayores está aumentando. ¿Y debido a esto y porque la sociedad no estaba preparada para hacer frente a este número de personas mayores y ante la ausencia de documentos internacionales o de acuerdos internacionales que les protegiesen en el año 1990, concretamente el 14 de diciembre? ¿Me pasas por Ficharo? Las Naciones Unidas en su Asamblea General designó el día 1 de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores y desde entonces cada día, cada año, el 1 de octubre se celebra. En esta ocasión, en este año, el objetivo de esa celebración era celebrar, concienciar sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Y hacer un llamamiento mundial sobre la necesidad de favorecer el cumplimiento y proteger a las personas mayores del cumplimiento de los derechos humanos. No solo a las personas mayores de ahora, sino también a las personas mayores del futuro. Es decir, también nuestros derechos humanos cuando seamos más mayores o de las personas mayores que nos estéis escuchando. Buscando un poquito esa protección, la mayor discriminación o el mayor perjuicio que pueden sufrir las personas mayores y todas las personas es el edadismo. ¿Y qué es eso del edadismo? Pues el edadismo es el uso de la edad para clasificar y dividir a las personas de una manera, solamente en función de la edad, de una manera que comporta un daño, una desventaja o una injusticia. Y aunque en general o con mayor frecuencia el término del edadismo lo utilizamos para referirnos a las personas mayores, lo cierto es que el edadismo puede afectar a personas de todas las edades. Es curioso porque este tipo de trato, aunque ocurre de siempre y desde luego ya en el año 90 llamó mucho la atención en Naciones Unidas, lo cierto es que en el castellano, en el español se aprobó como término en diciembre del 2022, es decir, hace menos de un año y eso nos habla un poquito de la poca conciencia que existe y de la dificultad que muchas veces tenemos en identificar esta realidad. Cuando pensamos en cómo puede ser esa manera de tratar a las personas mayores en función de la edad, hay distintas maneras. La primera es en el pensamiento, que afecta al pensamiento, el tener pensamientos o creencias en torno a cómo son las personas en función de la edad y eso es lo que se llama un estereotipo. Generalmente el pensamiento lleva a un sentimiento y esos sentimientos que se basan en una creencia que se tiene respecto a la edad se llama prejuicio y cuando eso lleva a una acción, entonces ya estamos hablando de discriminación. Pasamos por Ficharon. Vamos a ir viendo ejemplos, como os decía, tanto los estereotipos como los prejuicios como las discriminaciones por edad pueden afectar a todas las edades. Cuando tenemos en mente, por ejemplo, un niño, podemos pensar muchísimas cosas o asumir muchísimas cosas por el hecho de ser niño. Piensen estereotipos que tengamos, a ver qué les viene a la cabeza. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser que los niños no se enteran de nada. Puedes ir pasando. Que los niños no se enteran de nada. Solemos pensar que los niños, porque no hablan o porque no se expresan correctamente, pues no se enteran. Podemos pensar que los adolescentes son personas irresponsables. Es otro pensamiento que es muy frecuente en la sociedad. Y que no siempre es real. Podemos pensar que las personas jóvenes o adultas, pues son personas ordenadas. O que son personas que se esfuerzan y que hacen las cosas bien. Y podemos pensar que las personas mayores son personas cálidas, son personas buenas, son personas tranquilas. Evidentemente, estas cosas pueden ser verdad o no. Pero el pensamiento que tengamos nos va a hacer tener unos sentamientos hacia las personas de esas edades y llevarnos a un tipo de acción. Pero esto no quiere decir que sea real. No todos los niños no se enteran. Es más, la mayoría de los niños se enteran muchísimo más de los que pensamos. Los jóvenes, pues hay jóvenes súper responsables. Y tenemos ejemplos de jóvenes que hacen acciones heroicas. Las personas adultas no siempre son ordenadas, no siempre hacen las cosas bien y con frecuencia se equivocan. Y las personas mayores, pues hay veces que son malas. Pasamos a la siguiente. Ejemplos de prejuicios edadistas. Basándonos en esas ideas, en esos pensamientos que teníamos, por ejemplo, podemos sentir hacia los niños... ¿Otra más, Saro? Irritabilidad, porque como no se enteran, nos irrita. Y porque nos cuesta comunicaros o no sabemos cómo reaccionar a eso que nosotros atribuimos como falta de entendimiento. Por ejemplo, frente a los adolescentes o los jóvenes que pensábamos que eran irresponsables, lo que puede provocar... ¿Puedes pasar, Saro? Es que nos enfaden y que saltemos mucho... Sobre todo que nos enfaden y que ya de entrada les recibamos con esa tendencia a enfadarnos. Cuando pensamos, por ejemplo, en personas adultas, que pensábamos que eran ordenadas y que todo lo hacían bien, pues nos podemos sentir tranquilas. Y respecto a las personas mayores, que pensábamos que son personas buenas, personas tranquilas, lo que me pueden hacer sentir es que me enternezcan. Pero estos sentimientos, además, nos pueden llevar a acciones. Acciones edadistas o discriminatorias. Por ejemplo, en el caso de los niños, lo que nos puede hacer actuar sobre ellos es ignorándoles. De manera que cuando estemos en una situación con varias personas, nos dirigimos a todas y no hagamos caso, no nos dirigimos a los niños. Esto es muy frecuente en la sociedad. Con los adolescentes, que pensábamos que eran personas irresponsables, que me enfadaban ya solo a su presencia, lo que puede hacer es a que ese enfado pueda ser llevado a la acción, a que les grite o a que les trate mal. En el caso de los adultos, que pensábamos que son personas ordenadas, que todo lo hacen bien, que me hacían sentir tranquila frente a ellos, es que a los adultos los cargo de responsabilidades. Y con las personas mayores, lo que puede pasar, que me hacen sentir que pienso que son buenas personas, que me enternecen, les abrazo o les toco, algo de una manera que no haría con las personas adultas o con personas más jóvenes. Estas maneras de tratar pueden llevarme a acciones discriminatorias basadas en la edad. Pasamos. Los pensamientos favorecen la aparición de sentimientos, los sentimientos favorecen la acción de acciones y a la inversa. Pero esto, en cualquier punto, se puede cortar. Y ya veremos cómo se puede hacer eso. Estas acciones, ¿quién las puede hacer? ¿Cómo ocurren? Pues pueden ocurrir de muchas maneras. Pueden ocurrir entre personas, interpersonalmente. Es decir, una persona lo ejerce sobre otra. Esa es una manera muy frecuente y es una manera que probablemente sea la que más nos venga a la mente cuando empezamos a pensar sobre el edadismo. Hay otra manera que es que lo realicen las instituciones. Esta manera de edadismo también es muy frecuente. Si pensamos, por ejemplo, en el sistema sanitario, en los sistemas políticos o en distintas organizaciones, vemos que también es muy frecuente. Por ejemplo, hay gobiernos que obligan a jubilarse a una edad, independientemente de cómo esté la persona. Esa medida es una medida discriminatoria y es un ejemplo de medida institucional. Pero hay otro tipo de edadismo, de manera de impartir el edadismo, que es el que nos autoinfligimos a nosotros mismos. Si yo pienso que las personas mayores son personas no válidas, que no tienen capacidades, cuando yo llegue a ser mayor o a medida que envejezco, probablemente yo misma asuma esa propia verdad. Y eso me lleve a no aprender cosas nuevas, a no emprender proyectos nuevos y a limitar de esa manera mucho más mi vida cuando sea mayor. O sea que de alguna manera favoreceré que se produzca una profecía. Cualquiera de estas tres maneras de llevar a cabo el edadismo puede ser de una manera consciente o de una manera inconsciente. La realidad es que de una manera consciente es muchísimo menos frecuente y actualmente el gran porcentaje de acciones, pensamientos y sentimientos edadistas se llevan a cabo de una manera inconsciente. Porque estamos en una sociedad que nos educa en el edadismo y tenemos muy poca confianza y muy poca educación sobre esto. Hemos meditado muy poquito sobre esto. Pasamos Sharon. ¿Y cómo de frecuente es el edadismo? Pues este es el resultado de una encuesta en un estudio que se llevó a cabo entre 2010 y 2014 en 57 países y que incluyó a más de 80.000 personas. O sea que es un estudio súper importante con un montón de población. Y lo que se vio es que el 56% de las personas, es decir, una de cada dos, tenía actitudes edadistas en un grado moderado o severo. Es decir, que eran muy edadistas. Una de cada dos personas prácticamente en el mundo es edadista. Eso nos da una idea de lo generalizado que está este comportamiento. ¿Pasamos Sharon? Cuando lo vemos de otra manera y vemos lo que las personas mayores perciben, vemos que una de cada seis personas perciben comportamientos edadistas. Entonces, aquí, la otra cara de la moneda, vemos que hay una gran diferencia. Y esto se puede explicar porque en muchas ocasiones son las propias personas mayores las que no tienen conocimiento de esto y creen que por el propio hecho de ser mayor implica un tipo de valía a nivel social y, por lo tanto, merecen un tipo de reacción a nivel social. O sea que muchas veces los comportamientos edadistas no son reconocidos. ¿Pasamos? ¿Y cuáles son las consecuencias de este comportamiento que está tan generalizado a nivel de nuestra sociedad? Pues a corto plazo producen todas estas reacciones. Os recuerdo que el edadismo lo sufrimos todos y todas. Lo sufrimos a todas las edades. Y nos puede provocar ansiedad, condiciones de precariedad, osquedad, contrariedad, soledad, necedad, enfermedad y soledad. Pero si vemos un poquito más específicamente cuáles son las consecuencias del edadismo en las personas mayores, ¿podemos pasar, Sharon? Vemos que a medio y a largo plazo las consecuencias del edadismo son gravísimas. El edadismo tiene consecuencias a nivel de la salud física. Tiene consecuencias en la salud mental. Tiene consecuencias en el bienestar social. Y tiene consecuencias económicas tanto para la persona que la sufre como para la sociedad. ¿Volvemos a pasar? Si vemos cuáles son las consecuencias a nivel de la salud física, vemos que el sufrir edadismo puede reducir el tiempo que vivimos. Las personas viven menos tiempo. Además, favorecen el desarrollo de enfermedades. Favorecen el desarrollo de diabetes, de infartos cardíacos, de infartos cerebrales, de patología respiratoria. Favorecen también algunos comportamientos que son comportamientos de riesgo para la salud. Por ejemplo, fumar, beber alcohol, tener comportamientos sexuales inadecuados, etc. Y favorecen también el uso inapropiado de medicamentos. Si vemos a nivel de salud mental, las consecuencias también son terribles. Aumenta la prevalencia, o sea, las personas que sufren trastornos mentales. Por ejemplo, la ansiedad. Aumenta el riesgo de tener depresión. Aumenta también el riesgo de sufrir otras patologías mentales. Y favorece el desarrollo de deterioro cognitivo y de demencia. Pasamos. Si vemos a nivel de bienestar social, empeora la calidad de vida. Favorece el aislamiento social y la soledad no deseada. Favorece la violencia y el maltrato. Favorece el temor a la delincuencia. Y favorece que las personas mayores en esta edad que sufren edadismo que tengan una sexualidad más restringida. Y ya por último, desde el punto de vista económico, las personas que sufren edadismo tienen peor estatus económico a consecuencia de este edadismo. Y a nivel social, el impacto económico del edadismo es brutal. A modo de ejemplo, traigo este estudio, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos y que evaluó los costes en salud en un año del edadismo. En personas que tenían edades similares, condiciones socioeconómicas similares y que tenían enfermedades similares, el hecho de sufrir edadismo, discriminación por edad, costó en un año más de 10 billones de dólares. Y cuando analizaban los distintos tipos de discriminación, vieron que si estas acciones discriminatorias eran por estereotipos negativos, se multiplicaba por 3 el coste. Y si estas discriminaciones edadistas eran autoinfligidas, el coste se aumentaba todavía más. Es decir, de todos los tipos de discriminación, el autoinfligido es el que tiene peores consecuencias. La verdad es que hemos visto que el edadismo es muy frecuente, que las formas de hacerlo son de tres maneras y que además sus consecuencias son terribles. El impacto que puede tener es terrible. ¿Y qué podemos hacer? Pues se ha visto que las tres intervenciones más efectivas para disminuir y para evitar conductas edadistas son tres. La primera es que haya nuevas políticas que aborden este tema y que incluyan el edadismo como una medida más a abordar. La segunda medida es la educación, el concienciar sobre el edadismo, lo que es, lo que implica y que haga reflexionar a las personas para que esto no ocurra. Y la última medida que ha demostrado eficacia son las actividades intergeneracionales. Hacer actividades en las que las distintas generaciones convivan entre sí y nos vayamos dando y se favorezca el que cada generación se vaya dando cuenta de los puntos positivos de las demás generaciones y no se favorezca que cada generación vaya viviendo en paralelo con las demás y a veces incluso en la sociedad actual se está favoreciendo la guerra entre generaciones. Otra cosa que debiéramos favorecer para luchar contra el edadismo es cada uno de nosotros, nuestras acciones individuales. Es decir, ahora que sabemos lo que es el edadismo, ahora que sabemos qué implicaciones tiene, hacer un poquito de examen de autoconciencia, empezar a cambiar cosas en nosotros mismos y sobre todo si vemos acciones edadistas a nuestro alrededor, intervenir siempre que sea posible. ¿Pasamos? Hablando de políticas, que es algo que no depende de nosotros, sí me gustaría, lo ha nombrado Sharon en la introducción, pero sí me gustaría resaltar que ahora mismo a nivel mundial existe un gran vacío y se está reclamando desde muchos actores que trabajan en envejecimiento el que haya una convención internacional que defienda los derechos humanos de las personas mayores. Ya les digo que esta convención no existe, pero la única convención que existe a nivel regional es la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. La región interamericana es la única región que tiene una convención propia en esto y en ese sentido es ejemplo para el resto de las demás regiones del mundo. Esta convención consta de 27 artículos y sobre todo lo que buscan proteger los derechos no solo de la salud sino también el derecho a la vivienda, el derecho a una defensa legal, el derecho a una educación, el derecho a transporte, el derecho a una autonomía, a una libertad, etc. Y ya para terminar me gustaría un poquito revisar los puntos más importantes de la charla que he intentado transmitiros. Recordar que el edadismo se refiere no solo a cómo actuamos sino también a cómo pensamos y a cómo sentimos. Recordar también que el edadismo es muy frecuente, está en todas partes, todos somos edadistas y estoy segura que todos hemos sentido el edadismo en algún momento sobre nosotras y nosotros mismos y estoy segura también que en algún momento consciente pero sobre todo inconscientemente lo hemos infligido. Las consecuencias recordar que tienen muchísimo impacto aunque puedan ser acciones que parezcan muy banales son acciones que tienen una repercusión no solo en salud física especialmente en salud mental sobre todo en bienestar social y también una repercusión económica y lo más importante el edadismo es algo que se puede combatir que hay varias maneras de hacerlo que han demostrado eficacia pero sobre todo cada uno de nosotros tenemos que intentar identificarlo en nosotros mismos y también a nuestro alrededor y ya está esto era un poquito mi punto de reflexión en el día de hoy con motivo de la convención del día internacional de las personas mayores muchísimas gracias Cristina por la exposición y por compartirnos puntos muy importantes de lo que implica el edadismo y cómo este nos llega a afectar en nuestra vida diaria y conversarnos también acerca de la convención bien dijo Cristina que el edadismo no es solo lo que sentimos y pensamos sino que también cómo actuamos y a su vez es que todos en algún punto de nuestras vidas estamos notando de que hemos sido edadistas importante ver que no solo las personas mayores sufren discriminación por la edad sino que muchas veces esta discriminación se puede dar de otras maneras o acompañada por otro tipo de discriminación es ser persona mayor más ser mujer o ser persona mayor y tener algún tipo de condición o discapacidad o ser persona mayor y pertenecer a un tipo de religión etnia al final del día este tipo de discriminaciones no solo nos afecta a nuestra vida física o nuestra salud física sino también la emocional hay un perjuicio social e incluso un perjuicio económico y como bien resaltó usted la convención lo que viene es a tratar de proteger y defender todos los derechos humanos de las personas mayores en todos sus aspectos de vida con el propósito que ellos tengan una calidad de vida sean personas inclusivas dentro de nuestra sociedad y que permitan aportar más a través de su experiencia de su conocimiento y que no sean vistos como un objeto o un estorbo que normalmente son términos que le acompañamos con el envejecimiento dentro de todo muchísimas gracias y le cedo la palabra al doctor Gonzalo Larrable gracias Sharon gracias Cristina una vez más por acompañarnos por ser este viaje trasatlántico a nuestra región muy interesante y nunca me había puesto a pensar el tema del estereotipo al prejuicio y el prejuicio a la discriminación y a esto acá me hizo pensar un poquito en la interseccionalidad que existe y que debe y que también se debe engranar y se engrana definitivamente unir el edadismo a la discapacidad y esto genera un prejuicio mucho mayor cuando sumas cuando sumas cosas negativas entre comillas cosas negativas la discapacidad es preconcebida como algo negativo por muchos años y recién se está pensando en la capacidad que tiene la persona y no en lo malo que tiene la persona le sumamos el edadismo que es algo un concepto bastante nuevo y genera un aumento en el prejuicio y al incrementar el prejuicio vamos a incrementar un sentimiento diferente peor y vamos a llevar a un estado de mayor discriminación y eso ahí es este es súper interesante y como lo dices es algo que nosotros podemos es algo que está en nuestras manos poder limitar si bien la discapacidad no la vamos a poder desaparecer desaparezcamos el edadismo que suma algo negativo adicional a la discapacidad entonces me parece súper interesante esto de aquí así como la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años y tenemos una esperanza de vida mayor en el tiempo también la esperanza de vida para las personas con discapacidad ha aumentado y debemos y debemos entender y quitar esos conceptos no la persona con discapacidad intelectual la persona con discapacidad no se le debe tratar porque no importa porque finalmente va a morir joven o no va a ser útil para la sociedad cuando es un concepto totalmente errado y debemos también incluirlos a ellos en esta parte del trabajo como persona como persona mayor pero sobre todo como persona y eso es lo que tenemos que nosotros meternos bien en la cabeza no metamos la discapacidad por un lado no metamos la edad por otro lado tenemos que hacer trabajar todo en conjunto en favor de ellos y disminuir obviamente al final vamos a disminuir todos la discriminación que es a lo que nosotros queremos llegar muchísimas gracias por realmente por tu ponencia súper clara muy concisa pero súper súper enfocada muchísimas gracias muchísimas gracias por sus comentarios muchísimas gracias sobre todo por la oportunidad y por por la oportunidad a mí por abrirme las puertas pero sobre todo por la oportunidad de hablar de este tema que creo que es súper importante trabajar y darlo a conocer porque es algo que se está trabajando desde hace poco en el que se ha empezado a trabajar hace pocos años pero por fortuna estamos teniendo información muy buena el informe mundial sobre gadismo que se publicó en el 2021 es un informe súper bueno y habla justo de lo que usted señalaba de cómo se potencian las discriminaciones Sharon hablaba de cómo se potencia edad ser mujer pero en este caso lo que nos importa discapacidad y edad y la ventaja efectivamente es que se puede trabajar y yo estoy segura que se irá mejorando en el futuro muchísimas gracias más bien si algunos de los participantes tienen alguna pregunta para poder hacerle a nuestra expositora están abiertos los canales de preguntas y respuestas y también lo tenemos en el Facebook Live entonces aprovechen anímense a consultar que aquí estamos para atender cualquier duda si yo animaría también sino a la audiencia que que piensen ejemplos de edadistas que están en el día a día a nuestro alrededor y si queréis los comentamos porque yo soy geriatra y es curioso porque trabajando con personas mayores y cuando empecé a trabajar este tema estudiar un poquito este tema me di cuenta que era super edadista entonces por eso animo un poquito a pensar porque yo yo te comento algo sabes que yo soy yo vengo del otro lado de la medicina yo estoy en el lado de la pediatría y también pasa exactamente lo mismo nosotros era oye no los niños no entienden vamos a hacer una cirugía y el niño no entiende hasta que te das cuenta que el niño entiende mucho más y entra en un sistema entra en una en una situación en la cual entra un círculo vicioso de pensamientos que le generan mucha mucha ansiedad y es importante explicarle qué es lo que va a pasar porque los papás dicen no no le digas nada y que caiga de sorpresa en el quirófano no hay que entender o sea que los niños a su edad comprenden hay que explicarlos obviamente las cosas a un nivel de simplificar la explicación y no darle tanto detalle pero si es básico que sepan dónde están yendo es exactamente lo mismo que pasa el edadismo funciona desde que naces hasta que hasta que falleces no hay no hay no hay un momento en el cual no 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 exista no exista esta necesidad de explicar las cosas y y no asumir cosas negativas porque cuando comienzas a asumir cosas negativas trabajas en base a mitos y los mitos son mentiras o son medias verdades no son son cosas que no 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 caminan entonces realmente deja pensar así que creo que el público el público debe comenzar ahorita a pensar en qué en qué momento estoy fallando de al al pensar que no no debo comunicar o si debo comunicar o cómo debo tratar cómo no debo tratar a la persona me parece que es algo súper súper interesante gracias tenemos la mano de una participante María Lourdes López así que vamos a darle la oportunidad para que nos comente adelante María Lourdes hola muy buenas tardes este muy buena ponencia muy buena enseñanza este doctora doctora y doctor Gonzalo y doctora Cristina quiero decirles que este quiero explicarles ahorita una experiencia que yo acabo de vivir algo que fue sorprendente ¿no? porque este mi jovencita bueno nosotros tenemos al movimiento Special Olympics Ciudad de México ella este empezamos desde los siete años en Special Olympics ha venido desarrollando sus habilidades gracias a Special Olympics vino, se abrió se conoció todo lo que se vino a hacer en la misión de Special Olympics ¿no? entonces este desde los siete años empezamos a ver la potencialidad de la habilidad de Yaroslavi que fue empezando pero una cosa bien curiosa que acaba de pasar este Yaroslavi ahorita tiene treinta no mentira cuarenta bueno estoy aprendiendo creo que como ella le dicen ¿cuántos años tienes? y ella le dice que tiene dieciséis pero tiene cuarenta y uno y este algo acaba de pasar bien curioso ella en todo ese tiempo de aprendizaje enseñanza y todo nunca se había caído nunca había tenido no se puede decir un accidente pero sí una pequeña resbaladilla que ahí que como un día dijo mi esposo a lo mejor a los siete años tenía que haber pasado y pasó apenas ahorita a los cuarenta y uno se cayó de rodillas resbaló y haciendo entrenamiento ella se triatló entonces este a lo que voy es esto se raspo las rodillas se raspo la cara tantito y todo yo como mamá les puedo asegurar que yo sentí lo que nunca sentí como una mamá de cinco años no que dije se golpeó ya no yo sí sentí dije pero que hago lloro grito hago pero no tuve que aguantarme mis lágrimas todo porque luego como siempre no queremos que les pegue ni el aire y este y bueno ahorita dije no 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 todo está bien vamos mi esposo estaba al lado de ella que la pudo haber sostenido no no pudo pero bueno pero esa enseñanza nos trajo una enseñanza más sí esa enseñanza de esa caída vino a enseñar esto la llevamos al doctor primero ya se llevó al doctor y todo tiene muy buena atención médica yo no me puedo quejar la verdad tiene muy buena atención médica y la ven cinco doctores dos doctoras tres doctores y más todo lo que la ven pero este cuando yo llegué a puede ser que urgencias a la clínica que yo la que la atiende la primera reacción fue esta llegué y el enfermero me dijo ¿por qué la tiro? pero así muy duro ¿no? muy fuerte ¿por qué la tiro? y yo primero tomé aire y luego yo le comenté y le dije perdón me dice es que ¿por qué la tiró? y entonces yo le dije no yo no la tiré le dije que no la ve viene con su uniforme y es atleta de alto rendimiento pues se cayó se resbaló en una cosita todo le expliqué y todo ya y entonces este y ya la verdad sí me dio coraje pero después respiré hondo y dije no pues fíjate las palabras que él te está diciendo yo pensé en mí y fue cuando yo le comenté le dije no yo no la tiré le dije mire discúlpeme y con todo respeto a su uniforme le dije mire si yo lo hubiera querido tirar lo hubiera tirado hace 41 años no ahorita sí porque si no esta pequeñita le dije nunca me hubiera enseñado a conocer América Latina nunca me hubiera enseñado a conocer este el continente europeo le dije si yo lo hubiera tirado y pues él como que mi respuesta reaccionó también él no ahí fue una primera enseñanza la segunda enseñanza fue que cuando ya entramos con la doctora de cabecera fue esta ya la revisó y todo y igual luego luego rápido a ver mándale hacer una radiografía de la rodilla porque ya tiene una placa que si se cayó en el 2005 en un centro comercial en una bajadita de discapacitado se cayó y se fracturó y se tiene una placa que se le le pusieron tibieperone y este y entonces ya luego luego la vieron la atendieron para ver si no había fractura no había algo y dijeron que no que no estaba bien entonces ya le entregan las radiografías a la doctora y la doctora me dijo este ya la revisó y me dijo no perfecto la radiografía está muy bien ya los la vi te felicito estás muy bien entonces ahí vino la primera una cosa que me hizo a mí como que bajarle un poquito a lo que yo iba a la manera en el deporte hablando en el deporte porque el deporte a nosotros nos ha ayudado mucho entonces este la doctora ya dijo no ya los están muy bien tu cuerpo está muy bien todo muy bien todo salió muy bien no hay rotura no hay nada huesos nada pues nada más ahorita lo único que vas a tener que hacer es este estar se puede decir un mes tranquila sin hacer deporte y le vamos a bajar tantito y ya ya me la puso por un ladito y en eso se acercó a mí y me dijo quiero decirle que el deporte ya le cobró factura así me dijo y entonces yo me quedé y le dije perdón maestra y me dice el deporte ya le cobró factura a las rodillas ya ya está en una edad que tiene 41 años y en las cuales ella ya ahorita ya vamos a empezar con problemas de artrosis y me empezó a decir muchas enfermedades así de 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 degenerativas se puede decir ¿no? y entonces yo me quedé así y dije ah no me diga doctora y me dice sí y me dijo no ya tiene que empezar a pensar a descansar en casa ya tiene que pensar en dejar de de que hagamos ejercicio ya tiene que pensar y entonces me quedé con las palabras de una persona que pues siempre se les ha respetado ¿no? porque yo me acuerdo de de aquellas palabras de cuando un doctor a los 5 años me dijo ¿por qué lloras muchachas y a los 5 años ya no va a vivir? ¿por qué lloras? ahora que veo a veo a Yaroslavi de 41 años hasta donde ha llegado pregunto y digo todavía vivirá ese doctor que un día me dijo ¿por qué lloras? que ya no está dije ahora ya pasaron 41 años y esos pensamientos me han quedado pensando pero la tercera enseñanza llegó en esto doctora doctores Yaroslavi tiene un en el 2005 también este no sí en el 2010 se cayó y en el 2005 desarrolló lo que le llaman el hipotiroidismo ¿sí? y entonces a ella ya se le desarrolló y este pero se le llama al de ella hipotiroidismo primario asintomático siempre se lo dijo la doctora ¿no? entonces del 2005 para acá la han estado tratando le empezaron a dar libotiroxina siempre su este su tratamiento ha sido una sola pastillita no este las mañanas antes de que desayune y todo y la doctora siempre ha sido ese tema el tema de decirme vamos bien vamos bien adelante Yaroslavi la doctora que la ve la especialista la endocrinóloga a Yaroslavi primero se cayó esto pasó el 30 de junio a Yaroslavi la vio la endocrinóloga el el 15 de estamos en octubre en septiembre el 15 no el 19 de septiembre la vi y le dijo estas palabras la endocrinóloga le dijo Yaroslavi tienes ya 10 años en tratamiento entregamos entregamos nada más la ven una vez al año una vez al año la ve la especialista nada más para valorarla verle la tiroides verle todo su cuerpo y todo y siempre que sale adelante Yaros sigue adelante sigue adelante sigue adelante vas muy bien porque no se ha hecho asintomático y lo que le dijo la doctora fue esto le dijo Yaroslavi te voy a dar de alta te voy a dar de alta ya no te voy a necesitar que estés viniendo entregamos el ultrasonido que fue el que le mandaron para ver que no tuviera alguna algún tumorcito o algo o no se desarrollara el el problema de hipotiroidismo de Hashimoto o algo y entonces le dijo Yaroslavi estás muy bien la palabra secreta que le vino a dar fue esta Yaroslavi a lo mejor por tu edad ya tienes cuarenta y un años has hecho mucho deporte has hecho un caminito muy bonito has hecho has crecido muy bien saludable pero algo que también te ha ayudado mucho es el deporte el deporte a lo mejor ya no lo vas a poder hacer se puede decir como lo hacías antes de un deporte de alto rendimiento pero yo nada más le pido algo señora no la deje de no hacer deporte el deporte le ha ayudado mucho a que ella ella no se caiga el deporte el estar en este movimiento le ha le ha dado autoestima le ha dado valor le ha dado este una una calidad de vida y no nada más a ella sino a nosotros como sus papás yo tengo sesenta y dos años apenas me vio la doctora también me ha estado viendo me ven una vez al año y la doctora me dijo me dijo ¿qué hace en su casa? y le dije pues yo hago deporte deporte sí le digo bueno hago deporte porque tengo una jovencita que está así así tengo que andar detrás de ella y me dijo no es que todo lo que le mandamos a hacer está bien entonces lo que usted dijo ahorita maestra Cristina creo que cuando una persona esa palabra creo que es la palabra clave es dadismo nunca lo había oído siempre bueno yo siempre le dije a mi hermana le dije es que hay que aquí hay un programa en el canal 11 que me gusta que dice hay que la edad está creciendo pero hay que saber cómo cómo este envejecer hay que envejecer saludables ¿no? y entonces creo que esa palabra como usted lo dijo si no está bien dada daña si no lo dicen bien haz una desventaja grande y si hay otro problema haz una injusticia y si es cierto porque una me dijo ya párale al deporte y ya y otra me dijo no tú síguele síguele no es todo en una totalidad pero tú síguele síguelo haciendo la otra es que a mí me sí me apenas también me dolió porque hay personas que están dentro de 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 ahora que estamos aquí en olimpiadas especiales pues desde los siete años que ha empezado y que ha hecho una carrera muy bonita y que bueno le he enseñado tantas cuando llegamos a a a esta edad de cuarenta y un años de repente y llegó haciendo triatlón que yo nunca me lo imaginé la verdad nunca me lo imaginé que hasta dónde iba a llegar que llegan hay personas que también si es cierto llegan las que están enfrente de 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 cierto subprogramas llegan y te dicen no tú ya no puedes avanzar aquí te quedas y hoy vamos con la gente nueva entonces pues yo levanto de la mano porque ahora me di cuenta que dije no es cierto aún de de en la vejez todavía podemos seguir sí ese es mi comentario que yo les quería comentar para mí sí fue unas enseñanzas muy grandes gracias doctor Gonzalo gracias doctora Cristina este gracias a la señorita Sharon que siempre bueno no la primera vez que la veo pero yo siempre me me ha gustado aprender y y creo que eso es lo que nos ha enseñado aquí como familia y a darle una calidad de vida a Yaroslavi que aquellas palabras de aquellas personas nunca este nunca vinieron tal vez tal vez añadirían un mes dos meses pero creo que el tener algo donde te puede venir ayudando creo que te viene a fortalecer y a seguir saliendo a hacer pues más si yo decía vamos a hacer deporte para que tengas una calidad de vida tiene una carrera de chef y que ahora por ahí me preguntaron y me dijeron bueno ahora que ya está grande que va a hacer tantas medallas que le dio a México tantos logros que ha hecho ahora que va a hacer y le dije pues va a disfrutar todo lo que ha hecho primero segundo pues creo que vamos ya es tiempo de que vaya poniendo en práctica lo que se enseñó un día que fue ella tiene una carrera de chef en un centro de atención múltiple los camps ella lo aprendió y creo que vamos a hacerlo y que si vamos a seguir haciendo deporte sí vamos a seguirlo haciendo porque ya vimos que el deporte es vida entonces gracias doctores gracias por darnos esta oportunidad y sigan así como van porque ustedes me vinieron ahorita ahorita a quitar esa sensación que yo tenía que decía sigo o no sigo le prosigo o no le prosigo y creo que ahorita sus respuestas vinieron a a enseñarme a mí a mí como mamá que no importa que aunque yo tenga 62 mi esposo 63 ella 41 creo que ahora vamos a ver hasta donde llegamos dándole calidad de vida tanto a ella para nosotros gracias doctores muchas gracias Burdes por el ejemplo que nos has comentado la verdad es que el sistema sanitario es uno es uno de los sistemas que más edadistas y la verdad es que hay ejemplos en el trato hay en el trato hablando cómo se comunican las cosas este es uno pero bueno tendríamos muchos más pero luego hay ejemplos por ejemplo a la hora de tratar enfermedades en función de la edad se atribuye que por tener determinada edad es normal que tengas determinados síntomas y entonces no se investigan por qué es o por ejemplo también es otra cosa que es muy frecuente es a la hora de tener acceso a determinados medicamentos o a determinadas intervenciones a veces la edad y edad más discapacidad también pasa pues no se no se le da acceso vale o sea que el sistema sanitario en ese sentido es una reflexión también que que hago como como personal que me dedico a la salud es uno de los de las instituciones que más tiene que cambiar y luego respecto a lo de hacer por el hecho de que se vaya haciendo mayor su hija hacer no hacer ejercicio el ejercicio siempre es recomendable lo único que ahí sí que le recomiendo que un personal de confianza en el que usted tenga confianza por cómo le ha tratado en otras ocasiones y por cómo le ha atendido en otras ocasiones le recomienda el tipo de ejercicio que más le conviene porque es verdad que eso a veces puede cambiar pero por lo demás no sé si en la otra sesión que tuvimos que fue sobre envejecimiento saludable el ejercicio es el principal modulador del envejecimiento y entonces en ese sentido es una herramienta de salud así que yo también le animo y le apoyo en que la siga utilizando y solamente un apunte más respecto a lo que ha dicho las actitudes edadistas cuando las impartimos dije que podía ser consciente o inconscientemente y cuando las recibimos también las podemos recibir de una manera consciente y de una manera inconsciente entonces yo quería resaltar que usted hasta ahora se sentía mal porque algo que había pasado y no le sabía poner nombre por qué se sentía mal y ahora mismo ya sabe que se siente mal porque es una conducta edadista la había recibido de una manera inconsciente y ahora ya sabe que se sentía mal y conscientemente ya sabe que es el edadismo así que nada más solo quería contar esas cosas me alegro mucho de que le sirva y ese es el objetivo de esta sesión perfecto muchísimas gracias bueno aquí por el chat hemos tenido varios comentarios en donde nos dicen que muchas gracias y felicitaciones por la presentación y también nos comparten el tema de ejemplos donde se ha dado el tema de la discriminación y donde radica mucho el tema de la de la educación y sobre todo de que a veces se infantiliza también a las personas mayores y que pues eso es una conducta o una acción que se debe ir erradicando no sé si Gonzalo desea decir algo más sino para dar finalizando la sesión y las demás personas que desean comentarnos les dejamos abierto el chat para que nos podamos nosotros podamos hacerse la llegar a la doctora Alonso o lo pueden también dejar en nuestro chat de nuestra página oficial de Olimpiadas Especiales en Facebook nada solamente Cristina agradecerte una vez más por estar con nosotros que no sea la segunda solamente la segunda vez sino que tengamos el privilegio de tenerte por aquí cerca y por qué no invitarte en algún momento que sea de manera presencial que vengas en nuestros foros de familias y salud aquí en nuestra región siempre siempre es bueno escuchar a expertos es muy interesante poder porque ya ustedes nos traen los conceptos muy digeridos y muy perfectos y fáciles de entender así que queremos seguir contando contigo un futuro cercano y decirte gracias nuevamente con todo nuestro cariño muchísimas gracias para mí es un honor estar aquí es también una oportunidad y estoy disponible para lo que precisen o sea que muchas gracias muchísimas gracias a Cristina muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y forman parte de este ratito para compartir con ustedes los esperamos en un próximo webinar y desearles una feliz tarde noche o día por allá muchísimas gracias y chau